¡Emocionada! Pues claro, emocionada. Hay mucha gente que ha sufrido mucho durante todo este gobierno del Partido Popular. Ha causado mucho dolor. Si la gente se moviliza así no es porque sí. Es porque venimos de años muy difíciles y muy dolorosos. Y realmente nos merecíamos esta esperanza. Nos merecíamos ser capaces de echar al Partido Popular. No solo por la corrupción, sino por los desahucios, por la precariedad, por los recortes. Han causado mucho dolor y por lo tanto no me extraña que haya mucha gente esperanzada para empezar una nueva etapa.